Javier Vivas cumplió el 5 de mayo 40 años como conductor en el metro. Es el segundo con más antigüedad en el sistema de transporte colectivo. Recuerda Javier que el 5 de mayo de 1982 fue su primer recorrido como conductor después de tres meses en el Instituto de Capacitación y Desarrollo del Metro. En su primera vuelta lo acompañó José García Ceballos, a quien en ese momento no conocía y después se hizo uno de sus mejores amigos y su compadre. El primer maestro que tuvo fue Vieira Rojas, a quien de cariño le decían Ángel Fernández por su parecido con el famoso comentarista deportivo ya fallecido. Años después, Javier Vivas capacitó como conductores a los hijos de Vieira Rojas. Javier Vivas tiene tres hijos, Pati, Francisco y Fernanda. Todos ellos son la segunda generación de la familia trabajando en el metro. Pati es abogada en la gerencia de las líneas 3, 8 y 9. Francisco es administrador de empresas y supervisor de servicios públicos. Fernanda, otra de sus hijas, trabaja en las taquillas, pero tiene la aspiración de ser conductora muy pronto. Sus cuatro nietos son su adoración. Incluso ha realizado viajes con ellos. Carla, Max, Iván y Mateo, de 18, 15, 14 y 9 años de edad respectivamente. Confiesa Javier que Carla le comenta, oye Vivas, así le dice, ya quiero trabajar en el metro como tú. A lo mejor pronto tendremos una tercera generación con la camiseta naranja. A sus 65 años, Javier se siente muy fuerte para seguir dando lo mejor de sí en el metro. No se ha cansado y tampoco se piensa jubilar pronto porque, afirma, hace lo que más le gusta en la vida.